Esto ha elegido la entrega de medallas al mérito civil como forma de celebrar su primer año de reinado. 38 condecoraciones que reconoce la labor de médicos en su lucha contra el ébola, inmigrantes, víctimas de ETA o amas de casa. El Rey les ha dicho que son el reflejo de la mejor realidad cotidiana de España. Al finalizar, don Felipe y doña Leticia han ofrecido un almuerzo también en el Palacio Real, acompañados por don Juan Carlos y doña Sofía y por representantes de los tres poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Un almuerzo institucional con motivo del primer año de su proclamación como Rey. Los Reyes han celebrado el primer aniversario de la coronación con la cercanía y austeridad que ellos quieren y por lo que está caracterizado su reinado. Un año en el que han recuperado la valoración ciudadana de la monarquía, muy dañada por los escándalos de los últimos años del reinado de Juan Carlos. Paloma García. Sí, hoy precisamente en el primer aniversario de su proclamación han vuelto a demostrar ese carácter mucho más cercano que le quieren imprimir a la corona. En vez de celebrar este día junto a personalidades de la nobleza, han preferido aprovechar lo simbólico de la fecha para estar cerca de los ciudadanos. 38 personas han sido condecoradas con la orden del mérito civil. Investigadores, mujeres trabajadoras o víctimas de ETA. Sobre ellos han querido los Reyes poner todos los focos de atención sobre esas personas anónimas de la calle cuya labor ha querido también reconocer. Eso sí, hoy el rey Felipe, como no, tenía que hacer una valoración de su primer año como jefe de Estado. Ha sido un año de ejercicio de mis funciones constitucionales en el que he trabajado con lealtad al juramento que presté. He puesto todo mi empeño en honrar los compromisos asumidos en mi discurso de proclamación y he reafirmado mi vocación de servicio a todos los españoles. Una vocación plenamente sentida y compartida por la Reina. Con la imposición del Fajín, don Felipe se hacía con el mando supremo de las Fuerzas Armadas y de ahí al Congreso. Puro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas. Que reinará con el nombre de Felipe VI. ¡Viva el rey! ¡Viva! El heredero era así proclamado rey. Inmediatamente tomaba la palabra para pronunciar uno de los discursos más importantes de su vida. Todo un programa para renovar la institución monárquica. La corona debe buscar la cercanía con los ciudadanos, saber ganarse continuamente su aprecio, su respeto y su confianza. Y para ello velar por la dignidad de la institución, preservar su prestigio y observar una conducta íntegra, honesta y transparente como corresponde a su función institucional y a su responsabilidad social. Una declaración de intenciones que ha querido llevar a la práctica durante estos 12 meses de reinado. Una transformación que hemos visto en el acercamiento a los ciudadanos y en el mantenimiento del prestigio de la corona. Las medidas adoptadas por la Casa del Rey van en esa dirección. Don Felipe se ha reducido su sueldo un 20%, ha sometido las cuentas de su casa a una auditoría y ha establecido un código ético de conducta para sus trabajadores. En este primer año de reinado, Felipe VI ha intensificado su proyección internacional como jefe del Estado. 19 viajes oficiales al extranjero. El Papa recibía a los Reyes en el Vaticano en la primera de las visitas de presentación tras su llegada al trono. Fue el primero de una larga lista. Portugal, Marruecos, Francia, Nueva York, Holanda o Bélgica. Viajes también para hacer visible el apoyo a nuestras tropas desplegadas en el exterior. Con sus más de 150 actividades en distintos puntos del país y un centenar de audiencias concedidas, don Felipe ha querido acercar la corona a todos los sectores y colectivos de la sociedad y siempre sin renunciar a su vida familiar. El rey lo tenía claro desde el primer momento. La corona debía ponerse al frente de las aspiraciones de los españoles y convertirse en motor de la renovación. El intento de transmitir austeridad, transparencia y cercanía son algunos de los cambios que han llegado a la jefatura del Estado. Se ha producido la apertura de la Casa Real a la sociedad civil. El rey se ha reunido con artistas, emprendedores, académicos, voluntarios o deportistas. Los reyes han mostrado otro estilo menos rígido en las formas. Hemos podido ver a una pareja que puede ir a la ópera o asistir a un concurso de monólogos en una conocida sala de Madrid y realizarse un selfie con los participantes. También han adquirido la costumbre de sentarse los actos públicos en primera fila junto a los asistentes y no frente al público. En su día a día los reyes intentan estar el máximo tiempo posible con sus hijas. Leonor y Sofía ocupan un lugar muy importante en la agenda de sus majestades que tratan de compaginar todos sus compromisos con la vida de sus pequeñas. Unos gestos que cuentan con el respaldo de la mayoría de los españoles. El 55% apoya a la monarquía frente al 34% que defiende a la república. Efectivamente, yo soy monarca antes que republicano. Pero bueno, en cualquier caso yo prefiero república. Monarquía siempre. Yo prefiero monarquía porque por lo menos era una persona educada. Felipe VI es el más querido de toda la familia real, seguido muy de cerca por doña Sofía. Por detrás están la reina Leticia y don Juan Carlos. De Felipe, sí, sin duda. Del rey y la reina madre. Pero, ¿cómo ha desempeñado su cargo don Felipe? Igual que digo que el de su padre no me gustaba nada, el de su hijo me parece bastante bien. El rey está haciendo lo que tiene que hacer. La vicepresidenta del gobierno también se suma a las declaraciones de los españoles y reconoce la intensa actividad del rey durante este año y su capacidad para implicarse en la estabilidad de España. Yo creo que ha puesto de manifiesto una cuestión que es muy importante en España reconocer que tenemos una democracia consolidada, en que las instituciones funcionan, en que la monarquía es esa garantía de estabilidad. Su sencillez, austeridad y su estricta defensa de los valores y derechos constitucionales han propiciado que la monarquía quede fuera del debate de regeneración que necesitan todas las instituciones. Bueno, pues además durante este año la reina ha afrontado el reto de suceder a doña Sofía, quien todavía es uno de los miembros mejor valorados de la Casa Real. Doña Leticia compagina la labor de acompañar al rey con la de desarrollar una agenda propia y una representación también particular. Todo ello sin renunciar a su estilo y a su personalidad. Se convirtió en reina de España asumiendo la dura tarea de intentar estar a la altura de su predecesora, doña Sofía. La reina Leticia ha llegado al trono español siendo la primera reina no nacida en una familia real. Durante este año, visitas de Estado, inauguraciones y discursos, en solitario o acompañando al rey. Un año en el que se ha integrado plenamente en su labor de reina y ha encontrado sentido a su papel de consorte. Estos años han dotado sin duda de un enorme y luminoso sentido mi trabajo en mi etapa como princesa y ahora también como reina. Entregada con su labor, nadie duda de su apoyo a la causa de los afectados de las denominadas enfermedades raras. La reina ha ido poco a poco definiendo su campo de actuación en solitario y se ha sumado activamente a las campañas de concienciación de entidades como la Asociación Española contra el Cáncer. Intentar informar de forma rigurosa al paciente y a su entorno, amigos, familiares, cómo esa información rigurosa debe ser acompañada de compañía de comprensión, de cariño. Recientemente ha sido nombrada Embajadora Especial de la FAO para la Nutrición, ámbito en el que está muy implicada dada su preocupación por la alimentación sana. Tenemos además en nuestra dieta mediterránea el mejor ejemplo de alimentación saludable y sostenible. Una reina cercana y sensible la tarea de apoyo a la cooperación española en el exterior. Una batuta que recoge con gran entusiasmo de manos de su antecesora, la reina Sofía. Y no saben desde luego la ilusión que me hace poder compartir con ustedes esta nueva experiencia de mi vida. Reina y madre, la educación de la princesa de Asturias y su hermana la infanta Sofía también ocupan gran parte de la agenda privada de doña Leticia. Sometida a gran presión mediática, su estilo y cada una de sus apariciones públicas suscitan una atracción especial. A través de su imagen también se ha renovado en cierta manera la monarquía, transmitiendo una imagen elegante y moderna acorde al tiempo actual. Y en el caso Asunta ha sido aplazado el juicio.